Norma Piña realmente está asustada por esto de la reforma al poder judicial porque realmente ve que va a perder todo lo que ha construido, lo que se podría decir o lo que ella presume como su legado o su sueldo, pues ahora Norma Piña prácticamente llora o con gran energía está diciendo que esto de la reforma al poder judicial va a traer aparte de incertidumbre jurídica y demás va a violar los derechos humanos de todos los mexicanos que el poder judicial según es un órgano que defiende nuestros derechos, pues ahora Norma Piña estuvo invitada como una invitada de honor para inaugurar o estar adentro de esto de la inauguración del Congreso de Iberoamérica del Derecho Constitucional en la UNAM Escucha esta nota que está realmente interesante, la democracia constitucional atraviesa momentos muy delicados y muy difíciles advierte Norma Piña, los derechos humanos están en riesgo cuando un poder de cualquier tipo no puede ser contenido, frenado y controlado Eso es lo que está diciendo Norma Piña en este Congreso de la UNAM de Derecho Iberoamericano Bueno, la presidenta, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte señaló que esto de la desaparición de la carrera judicial que tanto ellos presumen y la supuesta politización de la justicia ponen en riesgo Ponen en riesgo el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos Textualmente dijo esto La democracia constitucional en el mundo entero y muy señaladamente en nuestro país atraviesa momentos muy delicados y muy difíciles Los mexicanos están perdiendo su derecho a la justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos están en riesgo La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de las artes jurídicas no solo afectan a los ciudadanos Sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial crucial para el desarrollo económico y social del país Esto lo dijo Norma Piña Nos ha llamado la atención de la comunidad nacional e internacional señalando que, cito Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica No solo afecta a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial crucial para el desarrollo económico y social del país No cabe duda No solo afecta a los ciudadanos, sino que es un poder judicial independiente y lo subrayo Independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que no podría amenazar esos derechos ¡Suscríbete al canal!